Hola amigos de Mascota Moda, época de lluvias, época de suciedad en las calles y época de soluciones como siempre en Mascota Moda. ¿Qué es esto? Es un limpiador de patas para que cuando el perro llega de la lluvia, llega del parque, llega de sus paseos, no tengamos que limpiarlo completamente sino que podamos únicamente lavar sus patas. Como siempre voy a destapar uno con ustedes para que vean de qué se trata y cómo funciona. Primero, bueno, dos medidas disponibles, perros medianos y grandes, encima de 15 kilos yo recomiendo este y menos de 15 kilos el pequeño. Vamos a destapar el pequeño pero funcionan exactamente igual. Son varias partes, viene de su cajita, viene con una rosca que es la que permite que al limpiar la pata no se salga el dispositivo. Viene con un cepillo en caucho lavable, miren, el cepillo en caucho es totalmente lavable, que se arma muy fácilmente con dos uñitas, como está aquí, ya les hago el acercamiento también. Y con el vasito lavador. ¿Cómo se usa? Vamos ya mismo a traer a Polet para mostrarles, pero ustedes ponen un poco de agua jabonosa con shampoo especial para perro. Dentro del dispositivo ponen el cepillo, bien adaptado, también dentro. Y la tapita, y ya está armado. Ahora traigo a Polet y les muestro cómo se lava. Mágicamente ya llegó Polet, Polet está muy interesada en ver su cepillito. Ustedes toman la pata, que en teoría está sucia, la ponen dentro del dispositivo y hacen este movimiento. ¿Qué sucede? Que estos pupos que están incluidos en caucho vienen a lavar la pata del perro sin que tengamos que lavar a todo el perro y sin que tengamos nosotros que ensuciarnos. La suciedad queda aquí adentro de la guaja jabonosa. Luego tomamos la toalla del perro, limpiamos la patica y ya está. Así de simple repetimos el proceso en cada una de las patas y ya tenemos las patas limpias y desinfectadas para que estén dentro de casa. Como siempre, disponible para todo el Ecuador en mascotamoda.com. ¡Chao, chao!